de médicos en Australia quedó completamente asombrados de cómo Sam Kaysing, un joven australiano de 16 años, llegó con heridas inexplicables luego que saliera del mar y viera sus piernas ensangrentadas. El joven quien sintió algo en las piernas regresó al mar para limpiarse, pero solo sangraba sin cesar, hecho que llevó a su padre a trasladarlo a un hospital donde nadie entendía las extrañas marcas en su cuerpo, hasta que su padre recogió una muestra de lo que atacó a su hijo, hoy reconocidas como piojos de mar. Nadie sabe lo que son esas criaturas, han llamado a diversas personas, ya sean expertos en toxicidad o marinos e incluso otros médicos alrededor de Melbourne, y nadie sabía que eran. ¿Pero qué son los piojos de mar? Los piojos marinos es un término general que se le dicen a animales pequeños que te pican, en este caso específicamente son el larva de las medusas. La picadura de estos microorganismos no solo causan heridas en la piel que pueden desangrar a la persona, también se presenta con síntomas de malestar corporal. Una picación terrible y puedes tener dolor de cabeza, vas a notar una erupción y puede ser que tengas algunos síntomas que se parecen a un gripe. Según el Departamento de Salud de Florida, la presencia de estos animales siempre ha estado en las playas, pero su aparición se ha ido poco a poco incrementando, posiblemente por el cambio climático. Además piden a la población estar alerta ante su picadura, quitándose rápidamente los trajes de baño y evitando el mar durante la noche, ya que estos salen en mayores cantidades. Vamos.